What? No sé por qué pasa, qué me pasa a mí, mi niña voladora, te pienso a todas horas Consumida droga, consumida droga, llora y te encanta manipuladora, con ellas pasan las horas Si te ahoga, te encanta, te hace hora en tu cara, trances sonoros, somos dos, tórtolos Ey, mi música es mi mujer, la única a flor de piel, con mi niña voladora, dulce señora melodía Tiki tiki, rapa rapa a toda hora, sin consola o con consola, mi corazón palpita en la vitrola Mi fiel señora, en mi corazón eterna, de algún modo encuentro amor entre sus piernas Solo ella y yo, solo ella y mis tímpanos, solo los dos besándonos Y mi hermosa musa rapeadora, en mi garganta a toda hora Solo quiero ser el pregonero, un fiel obrero de tus muslos Y que salga de la matrix o no, si no le rezamos a Dios A pocos dioses a la B, porque me quemaba con mi propia baba Universo y lava, soy cuando me deslizo en tu piel Me deslizo en tu piel, y otra noche te encontré, ya no sabía qué hacer Otra vez estaba escuchando esa base y sé que no me pensabas como yo te pensaba Ayer, noches, no sé qué hacer Esa baby me tiene loca, solo quiero es de mi paso Y ese cuerpazo, estoy que paso y paso, estoy que paso y paso Y todo y lenzo, lenzo, que tomo, tomo, tomo Te pienso, 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 pienso Ese universo que cree, loca La mierda que sale de mi boca Sigo pensando en ti, loca Esta mierda que sale de mi boca Mi música es mi mujer, la única flor de piel Mi niña voladora, dulce señora melodía Tiki tiki, rap para pa' toda hora Y lo sabe usted, como abeja y la miel Me deslizo como una fucking serpiente Y llego como un niño fiel Obrero del templo soy Caliente el jarabe de conocimiento doy Llego lento, mezclando movimiento Y beats al viento Ella es mi única señora Mi grela, mi loba La que se queda sin ropa Cuando hacemos hip hop Si esta muerta es padre de mi boca Sigo pensando en esa loca Si esta muerta es padre de mi boca Sigo pensando en esa loca Loca, loca, loca Gracias.